Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al cuatrigentésimo, vigésimo segundo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy un episodio muy diferente. Un episodio en el que empieza tu cumpleaños, hermano, tu birthday. Ah, mi birthday. Happy birthday, Angel. Happy birthday, Angel, the cat. Mañana cumples 24, pa. Ya estás grande, hermano. 24 primaveras. 24 primaveras. 24 vueltas al sol. No, todavía no son 24 primaveras. ¿Por qué no? Ah, bueno, falta que llegue la primavera. Pero 24 vueltas al sol. Eso sí, eso sí. ¿Por qué decir 24 navidades, 24 halloweens, 24 gritos de independencia? 24 gritos de independencia, sí. No, porque naciste después del grito de independencia. Naciste un 21 de septiembre del 2000, ¿lo recuerdas? Tú estabas en panza, en panza de tu madre. Ah, bueno, a lo mejor sí. Sí, claro, ya estabas en panza de tu madre. Sí, sí, sí. Y todavía te faltaba rato para nacer, güey. A él como unos seis meses, a mí unos tres meses para nacer. Más o menos. Tres. Se hubieran esperado ya cuatro o cinco, güey. ¿Por qué no te tocaría esa fecha tan culera de nacer? Sí, se la mamaron. Mi fecha está culerísima. Bueno, de la ciudad ni hablamos. De la ciudad ni hablamos, sí, sí, sí. Todos mis primeros años fue como darme en la madre, no pisotearme. Pero da gracias a que naciste, hermano. Sí, claro, obviamente. Hay que sonreírle a la vida. Me hubiera gustado nacer un primero de enero. Imagínate, hubiera nacido el 01 del 01 del 2001. Te hubiera gustado el 01. Imagínate. No, 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 sí naciste en enero. Entonces a ti te pueden decir de... Te conocí... Y a ti, ¿qué rolas tienes de septiembre? Bueno, una de Melendi espectacular. Se llama así, septiembre. Escúchala, bro. ¿15 de septiembre? ¿Septiembre? ¿15 de septiembre hay una rola? No. ¿Se llama así? No, no hay. ¿7 de septiembre? ¿7 de septiembre? La llamada que llegaría. Y la de Mecano también. Pero bueno, entonces mañana, sábado 21, todos pasen a felicitar a Angel the Cat. Y el domingo todos pasen a felicitar al podcast de Padilla. Que estará de manteles largos. El lunes. El lunes. Que es cuando vamos a hacer el partimiento del pastel, la rebanación. También te vamos a festejar. Entonces 24 primaveras, hoy es como el previo. Pero es para irle avisando a los primos que el sábado cumple Ángel y el domingo cumple el podcast, su tercer aniversario. Ya, ¿qué hace un bebé de tres años? Ya va a la escuela, ¿no? ¿Un bebé de tres años? Sí. Ya camina, ya habla, ya va a la escuela. Entonces, pues ya, todo eso ya va a tener el podcast desde su nacimiento, el 22 de septiembre del 2021. Es viernes y ya saben que los viernes usualmente cotorreamos dos, tres, siempre la llevamos un poco más calmada. Nos chingamos nuestra agüita mineral, hermano. Ya hoy sería válido ponerle un poco de piquete, pero hoy esta agüita de Lourdes va solita, ¿no? En este momento sí. ¿En este momento sí? Al rato, pues quién sabe. ¿Al rato vas a pegarle al frasco? No. No le vas a pegar al frasco. Toca descansar. ¿Tú le vas a pegar al frasco? Tampoco, hermano. Perfecto. ¿Tú? Nah. O sea, güey, eres alcohólico a la verdad. No, no, no. O sea, no estoy mamando. No estoy mamando, no estoy mamando. Muy leve, muy leve. O sea, tengo... Nah, o sea, X. No, no, no le vas a pegar al frasco, pues. Me vas a pegar al frasco. No, no, no. Sí, güey. Es decepción. Oye, qué hueva, güey. La neta. O sea, ¿por qué chingos no te puedes como controlar, güey? Y ya ni siquiera lo voy a decir nada. No, la gente ya se dio cuenta. No piensan que de verdad eres alcohólico. Sí. ¿Sí? Sí. Tú solito te echas de cabeza. Te lo voy a decir detrás de cabeza. ¿Qué dije ahora yo? ¿Qué tiene de alcoholismo ir a una comida un viernes? A ver, espérate. ¿Hace cuánto... ¿Hace cuántos fines? Ajá. ¿Llevas chupando consecutivamente? ¿Qué te parece? ¿Los 84? ¡Nombre! Yo digo que desde que empezó el año. Y no estoy mamando. ¡Nombre! ¿Qué? No. ¿No? A ver, ¿viernes o fines? Fines. Nah. Ah, ¿no? En Houston. Ah, esos no cuentan, güey. ¿Cómo no se cuentan? Te lo juro que desde que empezó el año... No has dejado de chupar. Es que, güey, les encanta mentir. Ah, risa nerviosa. Les encanta mentir. Güey, desmiéntenlo. Es que no me acuerdo exactamente cada fin de semana de León. Ahí está, güey. O sea, no me acuerdo de qué hice todos los fines. O sea, güey, ¿pero te acordarías si un fin dijiste verga? Que este fin me va a quedar en mi casa. Empezó el año tan solo yéndose a Vallarta. Pero eso fue en febrero. Ah, por eso empezó el año. ¿Y en enero qué? No les dije que me aventé una racha como desde que empezó diciembre. Pero revolviste a lo grande. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni una pinche... Güey, pero regresaste el 15 de enero. Y del 15 de enero al 20 de septiembre no has perdonado, güey. Non-stop. Pero es que no es non-stop. Porque van a pensar los primos y sobre todo mi abuela que dice que me pongo hasta el culo y no. Ah, bueno. Sí, cabrón. No lo voy a decir yo, ya lo dijiste tú. Pues eso piensa la gente. Güey. No es cierto. Con ese ritmo que tienes... O sea, empezaste poniéndote hasta el culo todos los fines. Pero con el ritmo que ya traes ahorita sin mami, pues ya no te hace efecto. Y eres inmune al alcohol. Güey, no estoy mamando, cabrón. ¿Te acuerdas cómo te la sirves? ¿Cómo? Pues hasta le dan ganas de huasquear, güey. Sí, güey. Tres cuartos de cancha, güey. A ver, por una mala partida no significa... Eso no es una mala partida. Ese es un classic pancito, güey. Es una mala partida, no es una mala carrera, güey. Fue un mal encuentro, un mal duelo en el que, como tenía yo una botella o un bote en el que no se alcanzaba a ver cómo me estaba sirviendo, se me pasó la mano. Se pasó la cuchara. Se me pasaron las cucharadas ese día. Uno de todo el año, güey. No. O sea, sí. Sí. Tan solo esa vez, incluyéndome, tan solo esa vez, nos pasaron las cucharadas otra vez más. Duri, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero ahí no andaba yo. No. Verga. No mames. Estaba hasta el culo, pero no estaba así. Bueno. En este año, así como tú dices... Hay fotos, güey. Getón, a las cinco de la mañana, pues estaba cansado, güey. ¿Por qué? Bueno. Está bien. Digan lo que quieran. Yo sé que ustedes, familiares míos, no piensan eso de mí. Lo único que sí tenemos que decir es que, para hablar un poquito de fútbol, ya se lesionó el chicharito, hermano. Sí. Qué cosas, ¿no? Con ese hombre. Pues ya que se retire, y no estoy mamando. Eso ya. Fuera de broma. A lo mejor sería que se retire ese H14. Ya diste lo que tenías que dar. El más grande striker de todos los tiempos de fútbol mexicano. Goat Cabra. Te bajaron a la vieja. Muy bien. Sí, no, tuvo una carrera admirable. Ya hay que empezar a hablar en pasado. En la carrera de chicharito. Tuvo, hizo, realizó, anotó. Porque sí, ya todo lo que sea presente para él es muy triste. En el 2023, ¿sabes cuántos goles marcó Javier? Uno. Uno. En el 2024, ¿sabes cuántos goles lleva Javier? Dos. Cero. Uno. Un gol y un gol. Promedio un gol por año. Y en el 2020, ¿sabes cuántos goles metió? Cero. Uno. O sea. No mami, literalmente. Un gol en el 2020. En el 2021 y 2022 se le fue bien, farmeando goles en la MLS. En el 2023 metió un gol y en el 2024 lleva un gol. O sea. Y en otros, ¿cuántos metió? Como 19 y 18. Ah, pero farmeando en la MLS, güey. Sí. Esos no cuentan. Entonces, pues sí, lo único que tenemos que decir es que ya chícharo es momento. Hay que dar un paso al costado. Tienes que entender que tu equipo está bien con un delantero llamado Armando, apodado Hormiga González. Se da la mano y listo. Se da la mano y listo. Es mejor que tú, el Cuatro Camarín. Todos ya, realmente todos son más buenos que él. No pudo. Viajó a la Leeds Cup y no lo pudieron convocar para ni un puto partido. Llegó aquí y ya va a regresar el chicharito. No lo convocan. Va a regresar el chicharito. No lo convocan. Contra el América, no lo convocan. Contra el León, lo convocan. Juega unos cuantos minutos, como 10 minutos. Se lesiona. Y no va a hacer el viaje a la Ciudad de Cruz Azul. Bueno, a la Ciudad de México. Para jugar contra el Cruz Azul. Me parece que también ya lo del chicharito es que no quiere salir de esa ciudad. Se quiere quedar ahí. ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? No sé. Yo vi a Alan Mosso decirle que el chicharito ya tenía vieja. Y el chicharito dijo, no, hombre, no es cierto. El que tiene vieja eres tú. Oye, que rajón. Y su vieja, sí sabemos quién es. ¿La de quién da de Mosso o la del chicharito de Moscirre? ¿Ah, sí? ¿Te has visto? Ah, ya, ya, ya. Claro que sí. Este, sí. ¿Vieron lo que dijo Juan K? K-S-T-J-C, ¿qué dijo? ¿Qué facto tiró, güey? Los chivermanos se le aventaron bien culero. Bueno, algunos. Este, dijo que, creo que tiene toda la razón, que Chicharito no es leyenda de Chivas. Justo le decía a preguntar. Es leyenda del fútbol mexicano, pero no es leyenda de Chivas. Qué buena. A ver, es que ¿por qué sería leyenda un güey que hizo 29 goles? Yo vi eso, pero que lo dijo Zúñiga. ¿También? O sea, es que más bien muchos lo están diciendo. Justamente le decía a preguntar. O sea, ¿qué opinan de los que dicen que no es leyenda de Chivas Chicharito? Yo estoy de acuerdo. Pues es un facto, güey. O sea, tiene, creo que el título sí se le cuenta porque estuvo en la banca, pero pues no jugaba. El del 2006. Tiene ese campeonato de goleo, que claro, es admirable ser campeón de goleo siendo mexicano. Y más porque él terminó siendo campeón de goleo. ¿Cuántos? Con 10 goles, pero se fue como 4 o 5 fechas antes. O sea, fue goleo con anticipación y terminó empatado, ¿eh? Otros dos más lo empataron en goleo. O sea, no fue goleador único. Entonces ahí, bueno, se le quita un poquito. Pero pues yo te digo, Ángel Reina fue goleador con el América, ¿es leyenda del América? Por supuesto que no. ¿Alan Pulido es leyenda de Chivas? Pues es más leyenda que Chicha. Es más, pues claro. Pero yo no sé si ni siquiera sea leyenda, güey. O sea, verdaderamente del siglo XXI, ¿cuántas leyendas tiene Chivas? Eh, para que me da hueva. Omar Bravo. No, pero sí hay un chingo ahí. ¿Un chingo? O sea, Ramoncito Morales. Omar Bravo. El bofo Bautista. Osvaldo. Osvaldo. O bueno, si quieres, no eches de esa época porque sí, como dices, son un chingo. Pero de nuestra época reciente, 2010 para acá, ¿cuántas leyendas hemos visto de Chivas? Salcido. Es que, güey, yo creo que confunden también el dar el salto de Chivas al Manchester United. Pero eso para mí es una hazaña histórica, tanto de la directiva de Chivas, güey, como del Chicharito, sí. O sea, por parte de los dos. Pero no hay que confundir eso con que ya es leyenda, güey. Sí, obvio. O sea, leyendo, güey, ha sido de que, a ver, Chicharito queda campeón de goleo, güey, hace tres veces campeón a Guadalajara, se va a Europa, la rompe, regresa, queda campeón, queda bueno. Bueno, ese sería el mejor jugador de la historia. Vuelve a quedar campeón goleador, güey, o sea, no mames. Sí. Todo eso, si dices, güey, la leyenda más cabrona, pero no sé si sea el caso que los chivarmanos confundan que es su máxima figura. Carecen de, pues es que es su mejor canterano. Eso sí, definitivamente, güey. O sea, pues sí, si decimos que, la polémica, quién es mejor históricamente, Cuauhtémoc o Chicharito, independientemente de quién sea, si quieres ponme a Chicharito en cuarto lugar. El uno es Hugo, salió de Pumas, el dos es Rafa, salió de Atlas, el tres es Cuauhtémoc, si quieres llamarlo así, salió de la América, el cuatro es Chicharito, salió de Chivas. A ver, por ejemplo, Guardado, ¿es leyenda de Atlas? No. ¿Y eso que Atlas tiene...? Güey, Atlas no tiene leyendas, güey, hasta ahorita tuvo. Sí, claro, porque a ver, Rafa no es leyenda en Atlas, o bueno, no sé, sería mucho más que Guardado porque él llegó una final. Guardado no, ¿verdad? No, Guardado no, o sea, entonces, le quitamos, porque sí, creo que ahí se tiene que contar eso de una cosa es ser leyenda y otra cosa es que seas, que diste el paso hacia adelante. Artista, otra cosa es ser famoso. Ya lo diría el gran maestro residente. O sea, por ejemplo, no sé, cabrón, ¿qué otros jugadores podríamos decir que se fueron a Europa, la rompieron, pero que en Pumas no lo hicieron bien? O sea, Hugo, por ejemplo, Hugo, si gana Liga MX y queda como campeón de goleo en Pumas. Sí. Entonces, él sí cuenta. Pues él es el máximo leyenda de Pumas, adelante que las, ¿no? ¿Nos capiñó? Pues es que yo creo que de Pumas sí, pero sería injusto ahí los que digan, ah, tiene que ser Hugo. ¿Del Meón quién es? ¿Del Meón? La máxima leyenda del Meón. Bozeli. Yo creo que sí podría ser de Bozeli. ¿Bozeli? El mejor jugador que ha tenido León. ¿Cuál es Tata? Yo creo que sí. ¿Cuál es Tata? ¿Tita? No, la Tata. Ah, la Tota. La Tota. La Tota. Mira, podría ser Bozeli, la Tota, Tita. La Tota fue campeón. Tres veces, ¿no? ¿Con el León? Tres, ¿no? Mamá, mamá. Güey, cuando lo entrevistaste sin mamá apenas y podía hablar, güey. Güey, tenía 92 años. Güey, te lo juro que parecía que tenía los ojos cerrados. Hablaba muy bien, pero tenía los ojos cerrados. No se le entendió tampoco nada, güey. Se quedó ajetón en lo que lo entrevistaba. No, al cielo. Güey. Ya está. ¿Has visto esa entrevista, Ricky? ¿No la has visto? O sea, ni es de burla ni nada. No te mamo que estaba ajetón. No, no la he visto. Estaba ajetón. ¿Y lo sabes? No estaba ajetón, güey. Es que... Y te contestaba bien. Mira, te voy a decir lo que pasó. Él ya estaba perdiendo la vista. Eso es una realidad por la edad. Entonces, prefería estar con los ojos cerrados. Eso me dijo la persona con la que... Como que se conectó al Zoom cuando lo entrevisté. Me dijo, no, va a estar como con los ojos cerrados así. Pero sí contestaba todo bien. Nada más que, pues ya como con la edad, se había vuelto muy repetitivo. Y todas las respuestas eran, no, sí, Nacho Trelles fue mi entrenador. Y hablaba un chingo de Nacho Trelles. ¿Dirigió a León? ¿Nacho Trelles? No, no, no. En la selección. ¿Lalo? En los mundiales. ¿Cuál es lo que era el papá de Lalo? ¿A poco, güey? Nacho Trelles es papá de... O sea, sí, ya sé. Me va a transmitir ni hasta... Pero qué pedo, Nacho Trelles, ¿qué onda? O sea, el entrenador de la selección en los mundiales. Fue entrenador como en dos mundiales, Nacho Trelles, sí. Y entonces me hablaba mucho de ese cabrón y la chingada. El chiste es que tenía 92 años, mamá. Y a lo que yo quería llegar a mi punto con el Leyenda de León. Oye, y el más querido por la gente se llama Ignacio González. Nacho. Bueno, estábamos hablando del chicharito. Ah, perdón, déjame te interrumpir, hermano. Happy birthday a Mauri Vergara. Ah, sí, happy birthday. El cineasta, Mauri. El cineasta. Pues sí, hoy que estamos hablando de las chivas, pues es en su honor. Sí, un gran compañero, amigo del podcast de Padilla, por supuesto. ¿No? ¿Creen que alguien de chivas? ¿Será del doc? ¿Creen que algún jugador de chivas haya visto el podcast? Sí, mi amigo. ¿El Tiloncito? Ah, sí. Sí, él es primo. ¿Moso también? ¿Moso también? Sí, yo creo que sí. Eso sí que miedo a encontrarnos jugadores de chivas. Sí, güey. O sea, hay gente que le tira mucho más. Otra vez para esta pelea. Acabo de decir, Feintelson, que otra vez le negaron la acreditación. Qué bueno, güey. De momento, qué bueno. Tanto va el cántaro al agua que se rompe, por supuesto, güey. Ya está chingue, 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 chingue. Ahí está, cabrón. No puedo más. Pinche colgadito. Solo habla más del cariño para generar interacciones. Eso van a decir de nosotros cuando nos nieguen la gente. A mí no me interesa. A mí tampoco. En lo absoluto. ¿No? Pero juro. No. No, a mí tampoco, güey. Güey, no me interesa. Yo me quedo con los grandes. Háblame del AVE. Sí. ¿Crees que del AVE quién nos ha visto? Todos. Si no, a mí todos. Diego Valdés, el otro me mandó mensaje. No, no iba a decir eso. ¿No querías decirlo? Oye, hermano, tenías una exclusiva. Ya la vi filtrada por ahí en redes sociales. Antes de que te la sigan robando. Cuéntala. Suéltala ya. ¿La del jugador este de León? ¿Ya sabes cuál? ¿Ya la empezaste a ver en redes? Sí, cabrón. Una muy buena fuente. Sí, ya está circulando. Así que, órale. Este, pues hoy... Bueno, la contaste desde antes, cabrón. Sí. La contaste desde antes. ¿Hace cuánto se les dije? Vamos a poner en el show, búsquelo por favor, primos, el clip en el que Ricky dice, tengo una exclusiva muy importante y yo puse en el ahorcado, en el pizarrón, letras de un posible nuevo. Fue hace una semana. Fue hace como una semana. Y ahora sí, yo ya estoy viendo que se está filtrando la información, corroboro lo que mi amigo tiene en exclusiva, pero por favor, compártelo. Pues nada, este, para el que no sepa, porque aquí se van a entrar a muchos primos, no creo que hayan visto todavía la información que maneja o que haya visto Padilla. 20 de septiembre hoy, pero lo dijimos hace una semana, que teníamos una exclusiva muy importante acerca de un futbolista mexicano histórico. La verdad es que es así. Y es que Andrés Guardado está pensando seriamente en retirarse en diciembre. Está, o sea, es casi ya un hecho que se va a retirar, todavía lo está pensando por el tema del Mundial de Clubes que para eso vino a jugar a León, pero la realidad es que hoy por hoy Andrés Guardado se retiraría en diciembre. Ya no le da más. Caso cerrado. Punto. Punto final. Y ese es el tuit. Y ese es el tuit. Con información de Ricardo pasó desde hace más de una semana, empecé a verlo yo ya hoy en Twitter y me pareció, me enojó, porque dije, esta no les pertenece a ustedes, cabrones. Este es de mi amigo Ricky. Entonces, pues qué bueno que ya lo hiciste público, qué bueno que lo gritaste, rey nota. Entonces, pues sí, al parecer ya se va a retirar el principito. ¿Qué opino? Pues imagínate otra burla, ¿no? De la directiva hacia nosotros. No, mames, eso sí es una puta burla. Es una burla. ¿Cómo la de Donovan? Peor. Puta peor, yo creo. Yo creo que es peor por el momento en el que vive mi equipo, el momento en el que vive mi institución. Es muy triste, la verdad. Estoy hoy más que nunca más encabronado con el equipo. Más que nunca. Hoy sí me cayó el pinche 20. Hoy me encontré a dos que tres aficionados de la fiera y me decían, grítenlo fuerte, rey notas. Me decían, síganles tirando mierda a la directiva. Sí. Sí. Tres, cuatro señores. Te lo juro, no estoy mamando. Tres, cuatro señores. Qué bueno que dices. Que nos ven. Que no eran de, o sea, ¿sabes cuánta? Fue a comer con mi papá. Y entonces de que, ah, ¿qué hubo, cabrón? La chingada. Entonces saludo y, oye, güey, vi el video que le tiraron mierda a León y a la directiva, los estaba viendo. Síganlo haciendo así, güey. No se dejen, cabrón. Y luego me dice, me dice otro, oye, ¿y nunca les ha hablado a la directiva hacerse las de pedo? Y no, pero otro, güey, así que lo encontré una hora después ya cuando me iba. Le digo, no. Me dice, güey, es que no mames, son mamadas lo que hacen con el equipo. Son mamadas. Así que no nos vamos a quedar. Están perdiendo la pasión de todos, ¿eh? Están perdiendo la afición. Una plaza extremadamente futbolera y extremadamente apasionada con su equipo. Ya nos perdieron a Ricky y a mí desde hace tiempo. Uf. Empezando. Imagínate. Y tengo otra exclusiva. Para nada es queja. De directivos de León, pero esa sí no la va a compartir aquí. Pero bueno, les digo que la cosa al parecer no pinta que vaya nada bien en un futuro. Es algo que tiene que ver con la multipropiedad, con la venta del equipo. Parecido, sí. Por ahí va. Por ahí va más o menos. Pero bueno, el chiste es eso, que se va Andrés Guardado, que vino a burlarse de nosotros y me da muchísima lástima porque al saber que venía me hubiera encantado poder entrevistarlo. Imagínate tener aquí sentada una leyenda que de todas maneras sigue teniendo las puertas abiertas, pero le preguntaríamos de todo menos de su paso por el León. Porque su paso por el León para mí va a ser uno de los pasos más grises en la historia del fútbol mexicano, como el de Oribe en Chivas, así a ese nivel. O más culero. No, sí fue así. Literalmente fue así, hermano. De hecho, nadie se va a acordar que Andrés Guardado jugó en el León. No. O sea, nadie. No. Se va a ir a vivir a... Sevilla. Se va a regresar. Sí, no creo que quiera vivir en Guadalajara. Bueno, no les mama así para ir a pistear. No, hombre, ese güey se va a regresar. Sí, bueno, que sí se regresa ya. Pero también parte de la información que me gustaría que luego me corrobores, hermano, porque de la información que se está filtrando es que se retiraría prematuramente. Eso lo dijeron para no decir que es porque ya no le da. Pero que se retiraría prematuramente para sumarse al cuerpo técnico de Aguirre y de Rafa para encargarse de selecciones menores. O sea, para encargarse de sub-23, sub-20 y así junto con Lini, que se encarga de eso. Eso es lo que se dice ahí, pero yo no voy a creer nada hasta que no me lo diga mi amigo Ricky. ¿Y lo viste en Twitter? En Twitter, sí. Es un periodista leonés. Paco Vela. Su nombre es Paco Vela. Tiene un programa de radio aquí de toda la vida y tiene muy buenas fuentes directas de los jugadores. Por lo general, yo me acuerdo que de Bocelli siempre traía toda la info. ¿Y qué lo viste? ¿El Joker Marvel? Todas esas páginas de la fiera están hablando de eso. Sí, claro. ¿Se tiene así, no? Sí, el Joker Marvel, que tenía una foto de Ricardo Cuaresma. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? O de Mignismo 18. Robachop. Mignismo 18. La hinchada verde y blanca. Darío Hinojosa, no sé si lo han visto. Nación Fiera. Sí, Nación Fiera, así lo ubico. Hay muchos. Dale Verde, dale Fiera. Hay uno que sube videos en TikTok de la fiera. Ah, claro, güey. Se la pasan etiquetándome, güey. ¿Quieres una victoria? Sí, viste. No, no, no. Yo no sé qué es eso. Yo le voy a León. Sí, güey. Te etiquetan en esos. Pero no tienes una puta idea. O sea, 50 veces al día. Y luego también hay una muchachilla que baila con una playera de León. Ah, sí la he visto. Yo también me etiqueté. ¿No la he visto? Sí, o sea, empieza de qué. Y me etiquetan un verbo en esos videos. ¿Y es de aquí de León? No sé, pero siempre importa la de la fiera. Sí. Y trae la nueva, pues. O sea, como que sí es muy, muy fiera. Está vergas la nueva de la fiera. Está vergas. Lo único no vergas es el equipo de la fiera. Oye, ¿qué asco? ¿En serio? ¿Qué asco? Ah, hermanos. Yo soy uno de los chivos milímetros. Ya se publicó el video. Ahora sí lo podemos contar abiertamente. En el que asistieron junto con el Güero Pigs y AJ Bauer en un parlay. Mejor dicho, un mamalay. Un mamalay. Que nos va a llevar a Las Vegas, baby. Sí. Cuéntenle a los primos, por favor, para que también vayan a ver el video. Pero aquí, coméntenles. No sé si quieran hablar directamente cuál es el parlay. Para que estén al pendiente y vean si nos vamos a Vegas, baby. Sí. Pues nada, básicamente. Gracias y debido a nuestro alto conocimiento en apuestas de Ángel y mío. En estos últimos meses, los primos saben que hemos estado apostando prácticamente todos los días de la semana. Desde que volvió la NFL, volvimos a las canchas. Nos ha ido muy bien. Hemos tenido números muy positivos. Solo hemos tenido una racha negativa que de esa no vamos a hablar. Pero bueno, seguimos arriba como 37% más o menos. En estas tres semanas que hemos estado apostando. Y gracias a eso nos invitó AJ Bauer y el Güero Pigs a grabar con ellos. Ellos hacen un podcast. ¿Cómo se llama? ¿La clase? No. La junta, ¿no? ¿La junta? La junta la hacen en la mañana. Y nos invitaron los dos a grabar, a hacer un mamalei, como ellos lo llaman. Para que pasen a verlo en el canal de Bauer. Se llama... AJ Bauer. AJ Bauer, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí es lo que sale. Es el último que subió, Primos. Y pues nada, Primos. Ahí estuvimos haciendo... Cocinando. Más bien cocinando, correcto. Un parlay muy bueno. ¿Cuál era? Abríamos... O nuestra primera selección después de arduo estudio y toma de decisión. Abrimos con un Kansas Moneyline que sabíamos que se tenía que tomar sí o sí. Es en contra, si no me equivoco, de... Atlanta, ¿no? De los Falcons. De los Falcons. Kansas Moneyline. En Arrowhead, menos... No, no, no. Es de visita, ¿no? No, es de visita. ¿Neta? No sabía que... Bueno, menos 188. Ok. Había que tomar a los jefes, ¿no? Claro. Kansas Moneyline. A los jefes y a los árbitros juntos. Sí, sí. Pan de la mano. Hijos de puta. Sí, sí, sí. Kansas. Kansas City. Después, seguimos analizando y nos pasábamos al Lions contra Arizona Cardinals. Tomamos las altas en la línea más baja. ¿44 o 45? 45. El over de puntos. Over de 45 puntos. Over de 45 puntos. Estamos diciendo que un marcador de 27, 23 nos daría prácticamente el verdazo. Y luego de ahí nos pasamos con un... Ya no nos gustó nada de la NFL. No, después de eso. Aunque ahí había buenos. Por ejemplo, recomendamos muchas veces Bengals 2. Les decía que hay que tomar a los Jets. También por ahí me encantaba... Joder, güey. Les decía... ¿Cuál era el otro? No, los Bears. Ah, los Bears. Les decía los Bears contra los Colts. Estaban más bien. Había que tomarlos. Pero nos pasamos al fútbol y nos fuimos con un Real Madrid Moneyline contra el Español de Barcelona, menos 581. ¿En el Bernabéu? Sí. Tomamos al Bayern de visita contra el Wendell Rehman. ¿Sí? Creo que sí. Sí, sí, sí. Y la verdad también pagaba bastante bien. Muy como menos 200 y tantos. Menos 220. O sea, para un parlay está de puta madre. Y finalizamos con Manchester City en casa contra el Arsenal. Gana, o sea, es decir, Moneyline. Ya que no lo comentamos ese día, prohibí este estado. En los últimos 16 partidos, 13 victorias por el Manchester City. Dos empates, una derrota. ¿Listo? Menos 120. Hay que asaltar al casino, primos. Entonces, quedamos Chiefs, en el de Lions, el over, pero más bajo que puedan encontrar, como de 45 y medio. Real Madrid a ganar, Bayern Munich a ganar y Manchester City a ganar. Si le metes mil pesos, te llevas como 6 mil 500, ¿no? Correcto. Algo por el estilo. Y pues nada, solo decir que ese parlay nos va a llevar a Las Vegas. Ya estamos buscando el fin de semana perfecto para ir. Creo que yo ya lo encontré. Hoy me di la tarea de buscarlo, sí. Veríamos un Vegas Jefes. Júralo. Uf, qué locura, ¿eh? Y es divisional, aparte. Es divisional. Bueno, y aparte en ese estadio, uf. Estaría bueno ir. Aunque estemos cambiando focos. ¿Hasta arriba? Sí, mamá. Dejame ver. Porque ahí se iban a estar carísimos. No, si no estaban comentando que son carísimos. Hasta arriba 500. Pero bueno. Bueno. Otro parlay para sacar parlay. Otro parlay en Vegas, no hay pedo. No, todo. All in. A una línea de dinero, güey, de menos 120. Para doblarte. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, eso es en lo que estamos. Eso es lo que vamos a o esperamos disfrutar. Una vez que se cocine. Primos, apoyen. Primos, metan el parlay. Mañana empieza ya, ¿eh? Chequen el podcast de Bauer y de... ¿Ya mañana? Mañana empieza ya. Sí, a ver. Déjenme les digo. ¿A qué hora es la primera? El del Madrid es mañana, ¿no? Madrid juega mañana a la una de la tarde, si no me equivoco. Que eso ahorita es a lo que vamos a estudiar. ¿Mañana juega el Madrid? Sí, ¿no? Aquí está. ¿No es el domingo? Según yo, mañana juega el Real Madrid. Real Madrid juega el 21 a la una. Es decir, mañana. Sí, mañana a la una. Y también juega mañana el Bayern a las 7 y media de la mañana. ¡Bien! O sea, voy a estar con un pinche verdazo o rojazo. Pero no. Sí, sí, sí. 7 y media de la mañana. O sea, mañana hay varios partidos a esa hora. A la una de la tarde el Real Madrid español de Barcelona. Y el del City, que es el mero bueno, es el domingo a las 9 y media de la mañana. Cerraríamos con el de Chips. Chips es que a las 2 y media. Puro verdazo este, lo voy a ver. Chips es el Sunday Night. No se me acerque nadie. Sí, no. Esperemos que no sea así, hermano. Esperemos que se cobre ese parleycito. Y bueno, pues si les parece, repasamos un poquito lo que ha sucedido este fin de semana. Como dato curioso, en Caliente TV, que tenemos los derechos de transmisión de la League On, hoy se vivió un partido histórico. El Niza le pegó al San Etienne 8-0. No mames. ¿Ocho? Cero. ¿De goles de alguien conocido? En Don Belé. ¿Te acuerdas de Don Belé? Sí. El que jugó en el Tottenham. Exacto. Tottenham. Y Yusufa Mukoko, el que jugaba en el Dortmund. Sí, claro. Metió dos goles. Pues ahora sí que... El que... Niz Ball. ¿Y quién dirige ese cuadrazo, hermano? El entrenador. Y yo, ¿no? Frank Haise. ¿Quién es? ¿Sabes? Ni idea, hermano. Pero bueno, el viernes botanero, pues ni lo vamos a comentar. Aparte son a las 7 de la tarde. O sea, ya se están jugando ahorita. Es el Atlas Querétaro. Partidazo. Partido de malos recuerdos. Así es. Y el Puebla Pachuca. ¿Es el clásico de qué? No. Ah, no. Es el San Luis Querétaro. Es el de la barra 51. No, el clásico de la 56. Es una cosa así. Uy, qué malos recuerdos. ¿Y si va a haber gente? Sí, qué miedo. Qué malo, güey. Pero ese era en Guadalajara. Lo bueno. Bueno, no sé si es lo bueno porque ellos son los agresivos. Al menos en ese partido ellos sí lo fueron. Primera División Española el sábado. Valencia-Girona a las 10 y media de la mañana. No lo veo. A la 1 de la tarde, Real Madrid-Español. Sí lo veo. En Premier League, 5 y media de la mañana. Es una lástima porque este no me pareció un mal partido. West Ham-Chelsea. Güey, es que es una mamada a los pies. 5 y media de la mañana, no mames, güey. Es que pica banques. ¿Te los puedes dejar grabados? Ah, no mames. Se la ha pasado de verga. Sí, pero era no poder checar ni tu teléfono. Nada, nada. No, no, no. Y a las 8 de la mañana hay varias carteleras de Premier. Eso es mañana. Tottenham-Brentford. Liverpool-Bournemouth. O sea, medio puteadón. Y a las 10 y media juega el United contra el Crystal Palace. ¿De la verga ahí? De la verga, la verdad es esa. En Liga MX es León-San Luis a las 5 de la tarde. Vamos a perder otra vez. A las 7, Necaxa-América. Ajá. Qué mal. Aguascalientes. A las 7, Monterrey-Mazatlán. Malo. A las 9, Chivas-Cruz Azul. O bueno, Cruz Azul contra Chivas. Ese no me parece un mal partido. Sí. El domingo. Bueno, sí creo que es el juego de la semana. Y es muy buen partido. El Cruz Azul. Con Chivas. En Liga MX, ¿no? En Liga MX. En Premier. El domingo, pues está claro. Manchester City-Arsen a las 9 y media de la mañana. Juega Zasazo. A las 9 y media de la mañana, Stuttgart-Borussia Dortmund. El juego del Everkusen, ¿no? El Everkusen contra el Wolfsburg a las 7 y media de la mañana. ¿Andaban pensando meterlo o qué? ¿Qué decías del Inter? Inter-Milán. Anda la chingada, güey. Es el derbi de la Madonina. A las 12.45 del domingo. Qué buena, ¿eh? ¿Ya nunca vas a realizar las apuestas? No. No, pero cuando estemos en las Liga sí vamos a meter un ticket ahí, sí. Obvio, no. No sé si ticket. Ay, no mames. Prefiero un físico. Realísima. No, cabrón. Obviamente vamos a necesitar meter un ticket. Güey, no futurientan, cabrón. Donde no se hagan. Yo ya me estoy viendo en Las Vegas, güey. No, sí. Pero, güey, imagínate. Necesitamos un ticket. Oye, tú sí has apostado en mesas. Sí. ¿En dónde? ¿Aquí en León? En México. Ah, sí. Sí. Estuvo bien verga. ¿Tú no has apostado en mesas nunca aquí? No, no, no. No, no sé si chinguda. Pero no sabía que este güey. No, sí. Pero como dos veces. ¿Cómo? Cuando quieres pedir. Sí. Luego cuando tapas, ¿cómo le haces? ¿Cuándo qué? Alex, que la pido es tapada. No me acuerdo. Es como que lo he hecho, güey. Alex, la pido y la pedía con sus pichas. Ese güey también juega en... Ese güey tiene problemas. Tiene muchos más. A las 10 y media de la mañana, el domingo, juega el Barça. En contra del Villarreal en la cerámica. Es buen partido. Villarreal-Barça en la cerámica. Buen duelo. ¿El domingo? El domingo, sí. Y a la una, el Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid. Yo creo que la cartelera del domingo es a las 9 y media, el City Arsenal. A las 12, no. Luego el del Barça, a las 10 y media. Y luego te pasas al derbi de la Madonina a las 12 y 45. Si es que no estás viendo NFL, mi hermano. Chécame la cartelera de NFL, por favor. Ahí voy, mi bro. Con mucho gusto. Están malísimos allá a la verga. Liga MX, Pumas-Xolos a las 5 de la tarde. A las 7, el clásico del bien y el mal. Santos contra Toluca. Y a esa misma hora, Juárez-Tigres. Y vámonos con la NFL. El único bueno es Cowboys. Cowboys contra... Iba contra uno, verga. A Ravens, ¿no? Sí. Week 3, hermano. Es que no sé si decirlos todos porque son un putazo de partidos. Chargers contra... No está mal, güey. Chargers-Steelers. Perdón por aquí, Herbert, güey. Felicidades. Ah, mi tal. Tampa Bay Buccaneers contra los Broncos. Arizona contra Lions. Seattle contra Dolphins. Ese es 2-3. Sin tú. 2-3, pero sin tú, exacto. Ravens contra los Cowboys. Ese es buen duelo. Y también a las 2 de la tarde creo que es buen juego el 49ers contra Rams. Pero, güey, están todos chingados en Rams. Pero también el 49ers. Pero no, mames. No, por eso está mal, no, güey. Y a las 11, pero es divisional. A mí sí me latería. Pero voy a ver el de los Ravens contra los Cowboys. Y a las 11 creo que el mejorcito podría ser Eagles Saints para ver si pueden hacer algo con su pinche récord. O ver a CJ Stroud contra los Vikings que juegan los Texans. Y el Sunday Night, pues ya lo dijimos, es el Chiefs Falcons. Y el Monday Night, el Jaguars Bills. Y hay Commanders Bengals. El de los Bengals a las 6.15. O sea, el de los Bengals es como el verdadero Monday Night. Mientras que el de los Jaguars Bills es como el... El Chumbo Lawrence es una mierda, eh. No sirve, es una estafa. No sirve y gana un chingo de dinero. Pues es que sí, luego se atascan. ¿Qué más quisieran comentar? ¿Tienen algún tema de conversación en específico? Yo fíjate que me estaba poniendo a pensar mucho cómo ahora que empezó la Champions, qué cabrón que neta ya todos los que son las figuras, los destacados, los distintos. Son morros, güey. O sea, todos ya son como sub-25 los verga, verga. Por ejemplo... Mbappé. Lamine. Florian. Vídex. Haaland. Vinicius. Jude Billingham. No mames. Ya no hay ni un cabrón. O sea, a ver, obviamente Harry Kane podría ser el otro. Y pues dices, Lewandowski es de trayectoria larga, pero ya no es figuras. O sea, los figuras son niños, güey. Sí está cabrón ese tema. Por ejemplo, ya de Bruin tampoco ya es la gran mamada. Uy, ya creciste. De Bruin ya bajó de nivel bien cabrón. Sí, güey. Ya creciste, güey. O sea, ya crecimos, obviamente, pero también es que no hay un güey de 28, 31, 33 que tú digas, sigue siendo el rey como si no se tenían acostumbrado a las otras dos cabrotas. O sea, sí está muy... Sí, está colgado. Y no sé, yo creo que no pasaba tampoco de que se había una brecha generacional tan cabrona en los noventas, en los inicios de los dos miles. Así de que los mejores del mundo eran muy, muy morros, güey. Porque, no sé, Henry se hizo el mejor del mundo con sus 26. Ronaldo a esa edad. Zidane a esa edad. No mames, Ronaldo no, güey, o sí. Pues es que... Ronaldo ganó un pinche balón de oro como a los 20, ¿no? Una madre así, güey. Sí, creo que sí. Ronaldo sí debes de tener tu razón, ¿eh? Porque Ronaldo... Ay, Juan Carlos. Oye, Ronaldo... ¿No era el balón de oro más joven del mundo, de la historia? ¿No era Owen? ¿No era Ronaldo, güey? Es que puede ser que sí, ¿eh? Ronaldo, el exfutbolista, Ronaldo... Ah, metió gol hoy el bicho. Ah, fue de penal. Ronaldo ganó el balón de oro en el noventa y... Se me hace raro que no sepas. Noventa y siete. Noventa y siete. Y él nació en el setenta y seis, ¿no? Setenta y seis. O sea, lo ganó de 21 años. No mames, era un niño. Pero en el noventa y siete estaba entre el Barça y el Inter de Milán. El peor es que ese güey, pues no brilló en el... Barça. En las Champions. Pues se metió esos golitos en el Corinthians. Treinta. Oye, yo no sabía que en el equipo donde más metió goles fue en el Madrid, güey. En el equipo donde más metió goles fue en el Madrid. Ciento cuatro. Pero es que lo que hacía en el Barça era una mamada, ve. Cuarenta y nueve partidos jugados, cuarenta y siete goles anotados. O sea, solo estuvo una temporada. Ah, o sea, si se hubiera quedado... No mames. ¿Cómo se fue, güey? No entiendo. Y luego se va al Inter y en esa primera temporada mete treinta y cuatro goles. Y luego es cuando va a la verga selecciona. El Barça se le sacó horrible. Y en el... Y en el PSV ve esto, güey. Cincuenta y siete partidos, cincuenta y cuatro goles. Y en el Cruzeiro, que fue su primer equipo, cuarenta y siete partidos, cuarenta y cuatro goles. O sea, ese güey traía números de Haaland de ahorita. Casi literal gol por partido. Y en el Madrid, pues, no le fue nada mal, güey. Fueron ciento setenta y siete partidos, ciento cuatro goles. ¡Qué locura de cabrón! ¿Qué promedio goleador trae? O sea, al final de su carrera no estuvo tan cabrón. Fueron trescientos cincuenta y... O cuatro setenta. Trescientos cincuenta y dos goles anotados en quinientos dieciocho partidos jugados. Punto sesenta y siete. Es su promedio goleador. ¿Y con la selección? Con la selección, sesenta y dos goles en noventa y ocho partidos. Pues, punto sesenta y tres. No, ese era fenómeno, hermano. ¿Y qué? Un mundial, dos mundiales, ¿no? Ganó dos mundiales, pero solo en uno jugando. Pero ve, güey. En el mundial del noventa y ocho, ahí te va. Gol en fase de grupos contra Marruecos. Doblete en fase de grupos contra... Ah, ni estuvo tan cabrón, güey. Metió cuatro goles en ese mundial. En el dos mil dos metió, según yo, ocho en un mundial. Uno contra Turquía, uno contra China, dos contra Costa Rica, van cuatro, uno contra Bélgica, cinco, uno contra Turquía en semifinales, seis, y dos en la final, ocho. Qué locura. No mames. Y en el mundial del dos mil seis metió tres. No estaba muy puerco, güey. A parte de que sí estaba puerco, sin mame. Pero sí, a mí me sorprendió eso, el que viera jugadores tan jóvenes ser ahora las figuras. Sobre todo me puse a pensar en eso, pues, después de lo de Florian Wirtz. ¿Del doblete? Del doblete del muñeco Florian. Lo del Amin también. También, no mames. No se habló porque... Juega muy descarado. Hendrick, güey. Hendrick es otro. Es que sí, güey. ¿Qué es dos mil seis? Dos mil seis, yo creo. No mames. Es que lo del Amin no mames. Es una mamá lo del Amin. O sea, es lo más impactante. Hasta ya se lo está haciendo normal. Sí, eso es mil seis, Hendrick. Sí, obvio. Porque después de la victoria del Barça, digo, de la derrota del Barça, nadie habló de eso porque perdió el Barça. Pero el gol del Amin es un golazo y es su primer gol en Champions, güey. Es que es dos mil siete, güey. Estuvieron rarísimos los cambios de Hansi, güey. Que me tu pinches chaviqui. NPCs que nunca había visto en mi vida. Viste que en una se le fue el control a una. Se la pasan y... Un Martín y un... Un tú treinta y cinco y el treinta y seis. Una mamada así, sí. Pues cambios así a lo... ¿Qué? ¿Juan Carlos Osorio? A ver si no sale ahí el nuevo Gil Morita, güey. Eh... Porque es... Gil Morita, no me acuerdo. Ese güey que es dos mil... Siete, ¿no? No. Dos mil nueve. Dos mil nueve. Ah, la verga. Sí es cierto, güey. Entonces ese güey tenía neta meses cuando fue la mamada de... El gol de Iniesta. Meses. ¿Qué fue la jornada que fuimos contra el solo? Gil Morita. Gil Morita. ¿Y no es primo? No, güey. ¿Nos ha dado follow Gilberto Mora? A ver, Gilberto Mora nació... Nah, no mames, dos mil nueve. Es dos mil ocho. Bueno, güey. Por un año, cabrón. Oye, ojito que ahí viene el happy birthday, Gil Morita. A la verga, es un morro. Es un morro. El catorce de octubre cumple dieciséis. Tiene quince años, verga. Tiene quince años. Y... No mames, sí está muy mocoso. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues de dónde es el oso. ¿Dónde es el oso, sí? Literalmente, hermano. Tiene un gol y una asistencia. Pues una puta bestia. Unos sesenta y cuatro de estatura, cincuenta y ocho kilos. Pesa. Fíjate, pesa. Digo, mide menos que yo. Pesa, obviamente. Mucho menos que yo también. ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Te digo un dato meramente cultural. Por favor. Ayer me desvelé viendo... Pelea. Una pelea de la golpe con Oscar Ruggeri. Un programa. ¿Sí lo has visto? Sí, ya se lo he visto. Pasa de verga, güey. Ni es penal. Que se pelean de boca, ¿no? De... Con ese equipo andaba solo. Ajá, bueno. Sí, sí, sí. Y luego lo vuelven a invitar y ya... Habla muy bien de fútbol el bigotón, güey. Y estaban hablando de Pasarela, güey. Que era un puto... Defensa espectacular, güey. Que metió un chingo de goles. Y dije, güey, pues a la verga. O sea... Si un chingo de gente lo dice que era una verga, pues me metí a ver sus stats. Güey, en un... Siendo defensa central, en un torneo, güey... No te estima mando, metió como 25 goles en la liga. ¿25 goles? En Argentina. Sí, güey. A la verga, güey. Sí, yo vi que... O sea, yo me acuerdo que... O en 30 partidos, eh. Que hablaban mucho de que a ver si Ramos supera en goles a Pasarela y a Koeman. Que son como dos de los defensas más goleadores. Koeman es el que más goles ha metido. Sí, mira, aquí está. En el 76 metió 24 goles en 35 partidos. Qué puta locura. 94 goles en 200... Güey, tiene números de delantero. En River, en una etapa, metió 94 goles. En total tiene 153 goles en su carrera. Más 22 en selección. 22 goles en selección nacional, güey. En el Mundial del 78 metió un gol contra Francia. Y en el del 82 metió dos goles. Cuatro goles en el Mundial. Güey, una verga. Tranqui. ¿También ganó la del 86? Sí, estaba en la plantilla. Pero luego creo que ya no la jugó. Una mamá hacía algo bien raro, güey. Pero como jugador ganó siete ligas con River. Perdió la final del 76 de Libertadores. Se le cuenta como que gana los dos Mundiales. Y como entrenador, tres ligas más con River. Pero también ganó una de Libertadores, ¿no? Con la raya. Perdió la final del 76. ¿No con la raya? Con un buen entrenador. Pero, güey, pues este güey... Ah, no, creo que era Ruggeri, güey. Que Ruggeri sí ganó Libertadores, ¿no? Sí. Con River. Pues es que, güey, creo que River ahí no tenía ni una... Ah, mira, y como presidente de River fue cuando ascendieron de la B. Ese güey ha estado en todo. ¿Cómo le decían a Pasarela? El jefe o el kaiser, una mamada. Sí, ¿no le decían el kaiser o el gran capitán? Y aparte medallista olímpico. No, pues felicidades por esa gran carrera. Está muy cabrón todo lo que... No, sí está cabrón. ¿Kuman cuántos metió o qué? 170 y tantos. No, me chingues, güey. Kuman de tiro libre. Un verga. Kuman, 238 goles. ¿Sabes que Kuman fue goleador de la Champions? No. Como un dato meramente cultural también. Güey, qué vergas. 88 goles con el Barça, güey. 63 con el PSB en tres temporadas. En una temporada Kuman metió 26 goles. La verga, güey. Y con Holanda, 14. ¿Cuántos tiene Ramos? No, no les llega. No, no, no. Ramos en una temporada. ¿Cuántos habrá metido? ¿10? Yo creo que su más cabrona fue la de los penales de la pandemia, ¿no? Ramos en total. Pero sí pasa de 100 Ramos, ¿no? 119. Con el Madrid, 101. Su temporada más goleadora, sí fue esa que decimos, con 13 goles. Son un vergo. Y un antes, 11. Y en la 16, 17, 10 goles. Son un verga. Muy bien, güey. Ese güey es buenísimo, güey. Ah, cabrón. Y en la última temporada con el Sevilla metió 7. ¿A qué hora, cabrón? Y en selección, 23. En selección tiene más que... Más que... Ni siquiera pasarela, güey. Pero nunca metió en Copa del Mundo, ¿sí? No me acuerdo de haberlo visto meter gol en Copa del Mundo. No metió gol en Copa del Mundo. Piqué también era goleador, güey. No le llega a Ramos. ¿Qué estará? ¿En unos 70? No sé. 55. 57. Híjole, perro. ¿Qué otro lado? En Rusia no metió gol, Ramos. Es que por eso me acordé. No fue Piqué el que metió gol en Tierra Esquini que se le cuelga. Ah, sí. Alguien metió gol en... Fue uno de ellos dos. Es que ¿por qué aquí no me sale? Mira, en el... No, Piqué mete en la Euro del 2016. Sí. Pero no mete en Copa del Mundo ni uno. Entonces, Sergio Ramos, sí. Y no fue más bien de penal. No, de penal no. Sí, creo que fue de penal, güey. Es que aquí no me marcan los goles de este güey. Fueron tantos, hermano, que ni siquiera me los marca. Ah, aquí están, güey. A huevo. En el Mundial de 2018, no. No, no marcó gol en Copa del Mundo. Pues qué pinche malo. ¿2006, no? En 2006 tampoco. En la Quali. Qué puto malo. En la 2010, nada. ¿En Euro tampoco? En Euro tampoco metió gol, güey. Fíjate, pues hay que decirlo. Es una estafa. Los goles de Chicharito son mejores. Sí. ¿Qué otra defensa goleador hemos tenido? Nada más, güey. Nada más. Pues Virgil. ¿Cuántos metió? Virgil, ¿qué tendrá? Dije, 57. Virgil unos 40, ¿no? Se me hacen muchos. 53. ¡Virgil! Muy bien, Virgil. Con el Liverpool, su temporada con más goles, 6. Y en el Celtic, 10, cabrón. Sí, farmeando goles. Y cuatro de esos fueron en la Copa, güey. O sea, no, mami. La Copa de Escocia, qué chingados. A ver, ¿quién podrá ser, güey? Chilabert, que les dije que ese güey tenía un chingo de goles, el portero. Vamos a ver cuántos. Chilabert, 59 goles. ¡Oh, guau, man! Es portero. Portero. En la Copa metió 12 goles. O sea, pero alguna vez jugó de delantero siempre. No, siempre portero. Todos eran de tiro libre o de penal. ¿Cuántos tiene Volpi? Es el único que ha metido un hat-trick. El único portero. Imagínate un puto hat-trick de un portero, no mames. Volpi tiene 15 con el Toluca, cabrón. Y es en el único equipo donde ha metido gol. Pues sí, obvio. ¿Y quién era el otro que estaban diciendo ahorita? ¿Ah, de Jorge Campos? Sí, metió mucho. Jorge Campos. ¡Ah, la verga! 34 en... Sí, 34. ¿Pero por qué no le cuentan los de...? De Copas y así, güey. Es un desvergue. Pero metió 28 en Liga con Pumas. No, mames. No, los 34 igual son con Pumas. En Liga todos esos son. ¿Cuánto tiene con el Galaxy? Con el Galaxy... Aquí no le cuentan ninguno. Ninguno de MLS al menos. No sé si jugaban ahí otra pinche competición. O sea, ahí no había el X-Cup para que farmearan goles los equipos de la MLS. A ver, ¿qué goleadores defensas en la Liga MX se acuerdan? Nico Sánchez. Nicolás Sánchez. Ese güey sí debe tener sus golecitos. Y un niño. Y un niño porque cobraba penales, ¿no? Ese también Nico, güey. Ah, cabrón, este no es Nico. Nico que nació en el 86. 31 goles en Liga con la raya Nico Sánchez, güey. Son un verbo. Son un chingo, güey. Muchísimos, cabrón. Pero mira, vamos a buscar mejor en TransferMarket. Está mejor. Y un niño, ¿cómo se llamaba? Y un niño, el de Tigres. No tengo idea. Y un niño, Tigres. Anselmo Vendrichovsky Jr. ¿Te sabías? No. A ver, en Tigres, un niño metió 38 goles. Muy bien. ¿Pablo Aguilar metía goles? Sí, ¿no? Pablo Aguilar sí metía goles. Pablo Golds. Pablo Aguilar. Sí, Juan, 37 años tiene ya este camaradilla. Un 80 de estatura. Pablo Aguilar metió, pues a lo suyo, 51 goles en su carrera. ¡Mames! Mira. 19 con el AVE, 12 con la máquina, 9 con el Xolaje. Qué grande. ¿Fue campeón con Xolos? Fue campeón con Xolos, sí. Tiene tres títulos de Liga MX. Uno con cada equipo. Muy bien. A lo Gallo Vázquez. A ver. ¿Cuántos goles? Bueno, no, el Gallo tiene más. ¿Cuántos goles metió Casimiro en su carrera? Casimiro. Menos, no. No, quién sabe. Pero pues uno que te dio un título de Champions, hermano. Va a andar como por pique, ¿no? Sí, pues 59. Literal como por pique. Rigo, los goles de los defensas. O sea, Ramos está cabrón. Y por ejemplo. Ramos está cabrón. O sea, ¿quién tendrá más goles Ramos que Modric? Sí, obvio, güey. ¡Mames! Modric, 100 goles. ¡Ah, la verga! Busquets también, ¿no? Metió su gol 100 de tiro libre, güey. Acaba de ser. Busquets debe tener súper pocos, unos 30. 21 goles en su carrera, Busquets. ¿Cuántos tuvo Xavi? No, obvio, más que pique. Digo, más que Ramos, pero ¿cuántos? Xavi, 113. ¿Cuántos dijimos, Ramos? 119 o 109. Sergio Ramos. Ramos, 119. O sea, tuvo más goles en su carrera Ramos que Xavi. Iniesta sí se los putea, ¿no? Iniesta va a andar unos 170. Cabrón, tantos. ¡93! ¿Qué pedo con Ramos? Güey, son bien poquitos goles los de Iniesta. Bien poquitos, güey. ¡Hicho maleta de mierda! A ver, Xavi Alonso. Tony Kroos metió una mierda, güey. ¡No mames! Antonio se lo peina, güey. 67. Güey, pero está muy impresionante que meta más goles que todos esos. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso, 44. Es una mierda. ¡Qué malos jugadores nos tocaron ver, eh! Ya me di cuenta. No, ese güey se metió más, no. Isco, 98. ¡Pierre! ¿Cuántos metió de que Zidane, güey, o así? Zidane metió como 150, ¿no? Zinedine Zidane, 125. No cerramos, se quedó a 6 goles. Estamos desmintiendo ídolos. Sí. Son muy pocos goles, güey. 125 goles. O sea, eso usted los hace Jaland. Los metió en el Dortmund. Sí. ¡Qué mamada, eh! ¡Qué mamada! A ver, ¿dónde se llama es perro? Este ya estamos hablando de alguien perrísimo. ¡Diño! No, Díño. No, ese güey se metió 200. 190, güey. Díño, 266. Sí, obvio, güey. Pues muy bien. Nah, te la mamaste. ¿Cacá? Te la mamaste, compadre. No, 70. Cacá, 208. ¡No, mames! ¡Un vergo! ¡Un vergo! A ver, Yaya Toure... No, ese güey se era goleador de la madre. Sí, sí era. Se voy a tener un vergo de goles. ¿Quién sabe, güey? Yaya Toure... 73. Fueron 103. O sea, sigue ganándole. A ver, David Silva. El chino. Nah, ese güey sí, no... No sé, ¿eh? No mames, güey. Juega mucho más... 125. Apenas por seis. Los mismos goles anotados en su carrera, el chino, que Zinedine Zidane. Para que empiecen a valorar al Kun Abuelo, ¿eh? Tú cantabas la de... Zinedine Zidane. Xavi, Panbaston, Gianluigi... Oye, ¿vieron que Gianluigi, Buffon y Pirlo fueron a una escuela en Guadalupe? Monterrey. Sí. ¿Qué onda, no? Qué chingo, güey, güey. Qué pedo, güey. Pero, güey, esos pinches morros no saben quién verga son. Te excitas y ves a Pirlo. Duro. ¿Sí? A ver si le dirías a Pirlo. Esto se metía, ¿eh? Pero no, no le gana ni de pedo a Ramos. 73. Es una mierda todos en estos tiempos. ¿Flexi? Cagada. Te lo juro. Güey. Steven Gerrard. Lampard es el que no mames, metió como 300 a la verga. Gerrard, 190. Ah. A ver, Lampard. No, Lampard es una mamada. Al punto, ni más perro. Coutinho. Lampard, 274. Filipe, Coutinho. Coutinho, 121, cabrón. Apenitas, 54 con el Liverpool. Fueron 14 en el Liverpool. Verga. ¿Quién más? El Rey Ney, ¿cuántos dijimos? Ya llegaba a 300. A ver, Boseli. A ver, Rey Ney, lo vemos, Boseli. Ah, no, no. Rey Ney, 360. 360. Qué rey es, rey. Y Mauro Boseli. Mauro Boseli. Boseli, 238. Qué capo. What a cape. Qué capo, güey. Con el León, 130. O sea, solo con el León metió más goles. Güey, justo se lo encontró mi primo, güey. ¿Neta? ¿Aquí? Está viviendo aquí, güey. ¿Ya se vino para acá? Sí, obvio. Güey, si mami te gustaría que juegue otra vez en el León. Ah, ya está retiradito. Te lo juro que lo haría mucho mejor que varios, eh. Que Polsito Belón. Que el primo, güey. Que el pinche perro del primo ese, no mames, güey. Ese güey, qué virga, güey. Es que hay uno que le dicen así, Jesús Daniel. Primo Hernández, primo. Que viene del ranchuca, obvio. O sea, ya sabes cómo se las gastan esos camaradas. Oye, ¿qué fue de Brian Rubio, güey? Brian Rubio. Ah, el otro día metió gol con el Mazaclan. Ya sabes, ese equipazo. Pues, ¿bromas? Hoy lo vi al C-Show, güey. Está bien cagado el cabrón. El Mazaclan, 13, lugar 13 de la tabla. Pues el León. El León. El León no canta mal las rancheras, pa. No, ve, el León es el único equipo que no ha ganado ni un partido. Sí, es una mierda. Pero solo tenemos cuatro derrotas, mientras que Juárez y Querétaro 6 y 7, respectivamente. Somos la... Ah, no, no somos la peor ofensiva del torneo. Sí sabes quién es, ¿no? ¿Quién? Pachuca. Ranchu. ¿Y sabes cuál es la segunda peor ofensiva del torneo? El León. Ahí lo tienen. Grupo Pachuca. Nosotros no pegamos con los puños. Pegamos con la voz. Grupo Pachuca son una mierda. Sí, no, no está bien lo que están haciendo. Ella es su madre. Ya lo he hecho. Y ellos ya lo saben. Bueno, son una mierda en este momento. En este momento. No, todo lo demás. Porque todo lo demás, what a capes. Sí, no, no. Todo lo que han hecho es una locura. Pregúntenle si no al América. ¿Qué? Con Papachuca. ¿No? Ah, sí, hermano. Sí. Con el León también. ¿Vieron? Al final les quitamos un bicampeonato. Sí, gol, güey. ¿Dónde deberías estar en el descenso? Eso sí no es así, güey. A ver, borra eso. ¿Qué? Estuvo en el descenso. No, no se puede borrar, pero es parte de... O sea, es nuestra historia que... ¿Eso es como clavo un clavo y quítalo? ¿Quedó igual? No, no quedó igual. Entonces, es como el América. ¿Entonces qué? ¿El América qué? Roba varios títulos. Ah, ya vas a empezar con eso, gatito. Consigue otros. A ver, ahora di que no. Eres una perra de vida. No, no te pongo. No hay pedo. Y luego ya que se arde, empieza con sus pendejadas. No, no tengo nada que decir. O sea, solamente... Pero comprueba que hay robos, cabrón. Voy a hacer luego unas entrevistas. Pues hazlas. Hazlas. ¡Muéstralo, cabrón! Los vamos a sentar aquí, a las personas indicadas que nos van a traer aquí. Si van a hablar del América, te lo juro que yo no me siento. ¿Tú? ¿Te lo juro que no? ¿Qué huevo? ¿Por qué? ¿Les da miedo escuchar? No, porque yo no voy a hablar mal de ese equipo. ¿Por qué no? No es hablar mal. Es solamente... Hay que conocer la historia. Hablar mal del América es como una blasfemia, hermano. Hay que conocer nuestra historia para no repetirla. Conoce la tuya. Un bicampeonato gracias a Carlos Slim. ¿Eh? Conoce la tuya. Ve nada más. Ve nada más. Pues, güey, ¿qué quieres decir? Oye, ve lo que estás diciendo, güey. Ve lo que estás diciendo. Órale, está bien. ¿Qué quieres que te diga? Está bien. Yo ya te dije... Yo ya te dije... Si la persona con mayor poder adquisitivo de nuestro país es dueña de tu equipo, cabrón. No, no era dueña. Era accionista. Yo ya te dije también la info que tengo de tu equipo en un título. Dime quién te lo dijo. Un pinchardino. Está bien. Está muy bien. ¿Quieres que te la diga? No, no la digas. No la digas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no... Nos tumban el canal. Nos tumban el canal. Porque claro que es relevante. Para la América ganó un campeonato injustamente. No voy a decir lo que pasó. Güey. Pero tú perfectamente lo sabes. Y tú lo vas a saber exactamente... En un minuto porque ya acabamos y ahorita te voy a decir qué fue lo que pasó. Un día nos vamos a poner a investigar. Vamos a abrir tu pinche libro de pendejo que tienes arriba de la lista de León. Y vamos a ver todos los títulos de León. Y vamos a ver... Vamos a desenmascarar los pinches robos que había en ese momento. Ok. En la época en la que el fútbol mexicano apenas se convertía en profesional. Y León fará medio títulos a mamar. ¡No me lo son chivas! 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 ¡Ay, cabrón! ¿Cuál? Putas, putas mentiras dice. ¿No? Puras mentiras. Puras mentiras. Ay, güey. Antes de los 90, ¿cuántos títulos tenían? Tres. ¿Mitad? Cuatro. ¿La mitad de los que tiene León? Pues ya sabes, güey. Déjalo, está en su burbuja. Sóplale para que se vaya. Gracias, ingeniero Slim. Ya nos vamos, primos. Vamos a ser feliz de este niño. Gracias por vernos, primos. Es un gusto siempre estar aquí con todos ustedes. Los veremos el lunes. Esperemos que se haya cobrado el parley, el mamalei para irnos a Las Vegas. Ustedes síganlo con nosotros. Vegas. Y acompáñenos a Las Vegas, baby. Que estén muy bien. Disfruten de su fin. Pásenla chingón. Si van a beber, que sea siempre con aguas de Lourdes. Si se la van a curar, que sea siempre con aguas de Lourdes. Si van a ir a una comida, siempre pidan aguas de Lourdes. Porque es lo más chingón que existe para beber, para refrescarte, para repetir, para sacar, para ingresar. Gracias. Suscríbanse. Si tienen primas buenas, échennolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Bye, bye.